Pero usted, que es una persona sin mucho mérito intelectual y sin nada de talento, decidió burlarse de un señor que hacía un programa cultural, que hacía un programa con categoría, que hacía un programa con honor, que dignificaba la televisión peruana. Usted lo maltrató. Y de Negri, un hombre inteligentísimo, genial, que podría darle a usted clases de todo lo que no ha aprendido en su vida, lamentablemente nunca le la reclamó porque lo más seguro es que ni siquiera supiera de su existencia. Porque obviamente Negri no se va a poner a ver la porquería del programa que usted conducía, ¿no? O sea, de Negri lo último que hubiera visto en su vida es a usted imitándolo, ¿no? Pero usted maltrató a Marco Aurelio de Negri. Usted destruyó la imagen de un intelectual, tal vez el más gran intelectual que hayamos tenido en la última década.